...nos informales, 9 de la mañana, 43 minutos. Y bueno, vamos ahora a ingresar en uno de los temas que les planteábamos al inicio, que hemos tratado en los últimos días y que mañana también vamos a retomar con la presencia del Ministro de Defensa, Javier García, que tiene que ver con la polémica generada por el avión que está retenido en Buenos Aires, el avión iraní-venezolano. Pero vamos a focalizarnos justamente en la influencia y en la preocupación o en, digamos, las repercusiones que genera la presencia de Irán aquí en la región, Nico. Sí, porque en los últimos días ha habido mucha polémica incertidumbre respecto a lo que ha acontecido con este avión. Una de las últimas novedades es que según un informe del FBI conocido el fin de semana, el piloto del avión fue identificado como parte de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, una organización considerada como terrorista por Estados Unidos. Vamos a profundizar en la realidad de Irán, sus lazos internacionales, en particular con la región, y para eso vamos a conversar con un especialista en estos temas. Recibimos a Paulo Bota desde Argentina. Paulo es especialista en Medio Oriente, licenciado en Relaciones Internacionales, tiene un doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, justamente sobre las relaciones argentino-iraníes. ¿Qué tal, Paulo? Bienvenido, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido. Antes que nada, ¿con qué interés estás siguiendo tú esta noticia? ¿Qué importancia le das? Bueno, yo creo que es muy relevante. Desde hace alrededor de poco más de una década, en nuestra región vemos lo que nosotros analíticamente denominamos la aparición de actores no tradicionales, de China, Rusia, Turquía, Irán, India, y por lo tanto identificar a estos actores, ver cuáles son sus intereses, qué es lo que están haciendo en la región, cómo lo están haciendo, es muy relevante, porque hoy nuestra región, América del Sur, Iberoamérica, no solamente se vincula con los Estados Europeos, con Estados Unidos, sino que aparece una enorme cantidad de actores nuevos y por lo tanto creo que merecen nuestra consideración, nuestro estudio. ¿Y en particular la presencia de un avión con estas características tiene un significado en particular para vos? Bueno, mira, yo diría que desde a partir del año 2004, 2005, Irán comenzó a tener un interés diplomático en América Latina, ¿no? Yo siempre señalo un punto que es muy claro, ¿no? El presidente Ahmadinejad visitó más veces nuestra región que los últimos dos presidentes de los Estados Unidos, y solamente ese dato nos mostraría cuál es el interés de Irán en la región. Obviamente que a partir de algunos estados, sobre todo la República Bolivariana de Venezuela, intentaron, digamos, tener una presencia muy activa, y por lo tanto creo que hay que estar muy atentos a cuáles son las acciones de Irán en nuestra región. Ahora, con toda la repercusión que ha tenido este caso, Pablo, en los últimos días, y la respuesta que ha dado el gobierno argentino también, ¿qué análisis podemos hacer justamente de si estamos ante un hecho más vinculado a la presencia que Irán quiere tener en la región? ¿O a un hecho que en realidad no tiene que ver con ese tema o con esa cuestión que mencionabas? Porque desde Argentina se hablaba en su momento, el ministro Aníbal Fernández, de que este piloto, esta persona que el FBI ya ha calificado como miembro de la Guardia Revolucionaria iraní, sería una persona distinta, que no está vinculada a esa organización calificada como terrorista de Estados Unidos. ¿Cómo estás analizando tú todas las repercusiones y lo que se ha difundido en base a la investigación que está realizando, por cierto, la Justicia Federal Argentina? Sí, yo creo que aquí hay muchos actores que están siguiendo esto con muchísimo interés, no solamente la República Argentina, sino también precisamente el gobierno uruguayo, que denegó el acceso a su espacio aéreo al avión y que hizo que regresara al aeropuerto de Seis y se iniciara esta situación, el gobierno paraguayo también... Que alertó en su momento. Exactamente, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del Estado de Israel. Digamos, aquí lo que hay que entender es que se trata de un tema que genera un interés que va mucho, mucho más allá del interés específico que puede tener la República Argentina. Eso también nos señala precisamente la relevancia que puede tener este tipo de acciones y creo que hay un dato que es, o mejor dicho, dos datos que creo que son fundamentales. Cuando uno ve este tipo de situaciones, a veces tiene que hacer el esfuerzo para, más allá del análisis de la situación específica, tratar de verlo de una manera mucho más comprensiva. Lo primero es la importancia de la cooperación internacional. Entonces, sin cooperación internacional, cualquier amenaza en términos de seguridad para nuestros países es insuficiente. Por lo tanto, la cooperación es fundamental. Y en segundo lugar, otro elemento que nos ha mostrado de nuevo esta situación y es la enorme necesidad que tenemos en nuestros países de contar con especialistas, de contar con gente que puede interpretar las complejidades de una región que no nos es tan familiar. Porque si no, terminamos pura y exclusivamente dependiendo de lo que nos digan otros. Y yo creo que aquí es donde nuestros países merecemos, porque tenemos un lugar importante en el sistema internacional, también tener nuestras propias, digamos, generar nuestros propios conocimientos. Pablo, en ese sentido, me gustaría preguntarte, más allá de este episodio en particular, sobre la realidad de Irán actualmente, vos que sos un especialista en estos temas, para también entender un poco, más allá de la mirada occidental que podamos tener de ese mundo, como tú decías, que muchas veces nos es muy ajeno, cómo funciona el sistema político de Irán, que tiene un presidente nuevo hace no mucho tiempo, Ebrahim Raisi, pero que desde la Revolución Islámica, hace más de 40 años que derrocó a la monarquía, que estaba apoyada por Estados Unidos, mantiene un sistema que en realidad tiene todos los poderes en el líder supremo, Ali Khamenei, y que el presidente es más que nada una figura más administrativa, que se ocupa de parte del presupuesto, que no tiene tanto poder, y que de hecho, sin el apoyo del líder supremo, no estaría en ese lugar, pese a que hay elecciones. ¿Cómo se puede describir, en base a tu conocimiento, la política iraní y la intención de influir en el resto del mundo que tiene Irán? Bien, dos cosas. Uno con respecto a cuál es su sistema decisorio, a lo cual hacías referencia, y otro es cuáles podrían ser los grandes objetivos de Irán como parte de su política exterior. Con respecto al sistema decisorio, el sistema iraní tal vez es uno de los más complejos de la región de Medio Oriente, porque se combinan instancias que son electivas, como por ejemplo el Parlamento, como por ejemplo el presidente, con instancias que no son electivas, como por ejemplo el líder supremo, Khamenei, que recién mostrabas. Eso genera un enorme sistema de pesos y contrapesos, donde nosotros que venimos de sistemas presidencialistas, donde generalmente pensamos que el presidente es el que reúne todos los poderes, cuando nos acercamos a la República Islámica de Irán, vemos que el presidente, como bien mencionabas, tiene poderes mucho más acotados. Entonces, en primer lugar, decir que el sistema decisorio es muy complejo, hay un sistema de pesos y contrapesos, y una de las tendencias tal vez más relevantes que se ve es que a lo largo de los últimos 40 años, el sector clerical, esto es los ayatolás, como a veces se los puede denominar de manera muy simplista, eran los que habían hecho la revolución, los que tenían una gran parte del poder, pero lo que hemos visto en los últimos años en Irán es que el sector dependiente de las fuerzas armadas, de los sistemas de seguridad e inteligencia, cada vez tiene más relevancia, porque ocupan espacios, porque en el Parlamento exmilitares obtienen sus escaños, y por lo tanto estamos, desde mi perspectiva, viendo una creciente influencia de los sistemas de seguridad e inteligencia, en la estructura de la República Islámica, mucho más, mucho más diría hoy yo, que tal vez solamente la visión que tenemos a veces vinculada a pura y exclusivamente los sectores clericales. Hoy las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, los pasarán, que tienen mucha visibilidad mediática, porque no solamente tienen lugares en el Parlamento, tienen funcionarios, manejan empresas muy importantes de las más estratégicas del país, y por lo tanto eso les da no solamente un poder económico, un poder político, un poder social. Por lo tanto, creo que dos cosas, es un sistema complejo de pesos y contrapesos, pero que lentamente está mutando hacia un sistema donde la mayoría del poder estaba, como siempre pensábamos, en manos de los clérigos, y ahora está mucho más en manos, tal vez, de los sectores vinculados a los organismos de seguridad, inteligencia y defensa. Y en segundo lugar, con respecto a cuál es su principal vocación, yo creo que Irán es un país que tiene lo que denomino un ADN imperial. Ese no es el único país, hay otros países que lo tienen también, que básicamente significa que no consienten en ser un Estado más del sistema internacional, sino que tienen una vocación de convertirse en líderes regionales. Y lo que vemos en el caso de Irán es que esa voluntad de convertirse en un líder regional, pues no es aceptada ni por los otros Estados de la región, ni tampoco por los grandes Estados del sistema internacional. Con respecto a los Estados de la región, es muy clara la oposición con Irán, perdón, con Israel, es muy clara la oposición con Arabia Saudita, que tiene distintas bases, pero en el fondo hay una oposición, también con Turquía y con otros países. Y con respecto a los grandes países del sistema internacional, pues está muy claro que con Estados Unidos hay una oposición muy fuerte, y con el caso de Rusia, con el caso de China, yo diría más bien que hay situaciones donde se aprovecha la enemistad anti-norteamericana, pero también en el fondo hay un importante grado de competencia. Y ese deseo imperialista de Irán, ¿cómo podría, vos cómo sentís que podría afectar a nuestra región, si es que la puede afectar? Bueno, los iraníes han dicho siempre que puesto que son una gran potencia, pues tienen intereses globales, y puesto que tienen intereses globales, tienen que estar presentes en todos los lugares del mundo, incluyendo, por supuesto, nuestra región, aunque si uno se fija geográficamente no es una región muy cercana, ni geográficamente, ni culturalmente, a la sociedad, por supuesto, pero lo están haciendo, ¿no? Creo que ahí en ese sentido, es donde, como mencionaba hace unos momentos, nuestros países tienen que generar un conocimiento propio, de manera tal de entender cuáles son las oportunidades, cuáles son los peligros, cuáles son los elementos en los cuales tenemos que fijarnos y no tener ni una visión muy inocente, naif, con respecto a que de este tipo de vínculos a veces no hay absolutamente nada que podamos perder, ni tampoco tener una visión, digamos, que nos permita pensar que absolutamente toda vinculación con Irán es mala per se. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde la construcción del conocimiento, la generación de burocracias técnicas especializadas que puedan entender las complejidades de este sistema y también teniendo muy en claro cuáles son nuestros intereses o nuestra política exterior, que básicamente se mueve entre intereses y valores, pues a pesar de ese momento podríamos tener tal vez vinculaciones importantes. En el caso de la República Argentina, no es un secreto el hecho de los dos gravísimos atentados terroristas sufridos en la década de la 90, las instancias de la República Argentina señalan a la República Islámica Irán, la responsable de la República Islámica Irán como parte de esos atentados y que por lo tanto es un hito fundamental, no solamente desde el punto de vista diplomático, es desde el punto de vista legal, desde el punto de vista humanitario. Por lo tanto, creo que la República Argentina tiene una situación especialísima con Irán, puesto que hasta tanto y en cuanto no encontremos, precisamente, una respuesta a las legítimas demandas de justicia de los afectados y del país todo, pues nuestras relaciones con Irán estarán profundamente... Marcadas en ese sentido. Y aparte, los vínculos y las investigaciones que han involucrado a líderes argentinos, como Menem en su momento, como también el kirchnerismo, en temas que han ido a los ámbitos judiciales también, ¿no? Sí, es un hecho que desde el año 92, el atentado a la Embajada de Israel, del año 94, el atentado a la Mutualamia, pues ha cruzado absolutamente a todas las administraciones de la República Argentina. Pablo, para ir cerrando ya, quiero preguntarte sobre la posibilidad de que Irán sea una amenaza nuclear, algo de lo que hace muchos años que se viene advirtiendo, sobre todo por parte de Estados Unidos. Había un acuerdo internacional de 2015 que impedía que avanzaran en el enriquecimiento de uranio, hubo una salida unilateral por parte del gobierno de Trump en 2018, y un aumento de las sanciones hacia Irán. ¿Cómo pesa todo eso para vos, justamente en la insensión internacional de Irán y en la imagen que genera para Occidente? Bueno, por supuesto, que es un tema de gran preocupación, no solamente por parte de los Estados Unidos, piensen que el acuerdo llamado 5 más 1 en 2015, el acuerdo nuclear, fue firmado por los cinco países miembros del Consejo de Seguridad, más Alemania, más la alta representante de política exterior y seguridad común de la Unión Europea. La preocupación por el desarrollo nuclear de Irán es una preocupación de la comunidad internacional toda, reflejada no solamente en estos países, sino también en la Agencia Internacional de Energía Atómica, precisamente es un diplomático argentino el que ejerce ahora como director. Por lo tanto, creo que ese es un problema muy importante, porque de todos los sistemas de sanciones hacia personas, hacia instituciones iraníes, descansa precisamente en la falta de solución de este problema. Si Irán da la respuesta que la comunidad internacional le está pidiendo y se puede avanzar hacia un mayor control, pues seguramente, como pasó entre julio del 2015 y mayo del año 2018, la presión sobre Irán por parte de la comunidad internacional disminuirá y precisamente lo que todo el mundo esperaba en esos años es que Irán lentamente se reincorporara plenamente como un miembro de la comunidad internacional. Yo creo que hoy en día es el gran punto en tanto y en cuanto no podamos encontrar una solución, pues esa será la base de muchos malentendidos y también la base de mucha frustración desde el caso de Irán. Pablo Bota, especialista en temas vinculados a Medio Oriente, a Irán en particular, muchísimas gracias por estas explicaciones. Gracias, Pablo. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Un abrazo, me pases bien. Gracias. Bueno, con la entrevista a Pablo llegamos al final del programa y nos dependemos.